Ricardo Jesús y su banda Para vos mi amor Que pecado fue quererte Para que te habré encontrado Me dijiste que me amabas No era feliz a mi lado Que pecado fue quererte Lo más grande de mi vida Pues no tenía el derecho Pues no tenía el derecho De ser mi peor enemiga Y que te perdone Dios Porque yo no voy a hacerlo Jugaste mal con mi vida Pusiste trampa en el fuego Y que te perdone Dios Porque yo no voy a hacerlo Jugaste mal con mi vida Pusiste trampa en el fuego Para un amigo muy especial Alberto Mesa Que pecado fue quererte Para que te habré encontrado Me dijiste que me amabas No era feliz a mi lado Que pecado fue quererte Lo más grande de mi vida Pues no tenía el fuego Pues no tenía el derecho De ser mi peor enemigo De ser mi peor enemiga Yo no voy a hacerlo No voy a hacerlo Jugaste mal con mi vida Pusiste trampa en el fuego Música Música